El Litoral presenta la noticia más importante del día. Realizarán hisopados obligatorios en el puente y habrá que tramitar nuevos permisos. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este martes que se realizarán hisopados obligatorios a quienes crucen el puente General Belgrano. El objetivo es evitar el nexo epidemiológico interprovincial Chaco-Corrientes. Además, se dieron de baja los permisos para ejecutivos y trabajadores de comercio y deberán tramitarse nuevamente en permisos.gob.ar barra permisos. Confirmaron un caso más de coronavirus en Saladas y en la provincia ya son 106. El Ministerio de Salud Pública confirmó este martes el segundo caso de coronavirus en la localidad Correntina de Saladas. Por los contagios, el gobernador Gustavo Valdés anunció que la ciudad regresa a fase 3 por un periodo de 7 días. Desde que comenzó la pandemia, Corrientes acumula 106 infectados de COVID-19, de los cuales 95 ya se recuperaron. Día del Padre. Habilitaron la página para obtener los permisos. El gobierno provincial habilitó este martes la página para obtener los permisos para la celebración del Día del Padre del próximo domingo 21. La autorización es válida para circular dentro de la provincia, será válido desde las 0 horas del sábado y se tramita en permisos.gob.ar barra permisos. Cruzaron del Chaco a Corrientes en Lancha para ir a una fiesta. Dos mujeres con domicilio en la provincia del Chaco evadieron los controles sanitarios y cruzaron el río Paraná en Lancha para asistir a una fiesta en el barrio Sichero de la ciudad de Corrientes, informaron fuentes policiales. Tras tomar conocimiento, los efectivos lograron que estas personas regresen a su provincia y solicitaron a la prefectura que intensifique los controles en el río para evitar que se repita la situación. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en ellitoral.com.ar